It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster man. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Rano Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de pelea Wi-Fi en Pokémon X y Y. Este pelea es contra Dinae o Demi, Dinae creo que está en inglés y podemos ver que su equipo tiene a Talonflame, un Fezant que creo que se llama ese otro pájaro que está a la derecha de Talonflame, Arcanine, Charizard, Swazbot y Ductrio. Entonces es un equipo un poco común, digo aparte de Charizard, Arcanine y Talonflame, los demás son Pokémon que me pregunté de dónde demonios los sacó y realmente son buenos. Pero bueno, eso lo vamos a ver porque Dinae quiere pelear. Él empieza con Ductrio y yo pues obviamente empecé con Garado, siempre es bueno empezar con un Intimidador, a menos que el otro empiece con alguien eléctrico. Pero bueno, aquí predije un cambio, era bastante obvio realmente. Y utilicé, ah no, perdón, creo que no predije ese cambio. Pero bueno, de todos modos, utilicé Waterfall e hice una buena cantidad de daño a su Bambi, a su Swazbot. Y realmente, pues decidí quedarme porque Swazbot no tiene pues nada que pueda hacerme demasiado daño, a menos que tenga Wild Charge, lo cual no estoy seguro de que aprenda. Pero bueno, como es mitad planta mitad normal, ese Ice Fang fue súper efectivo. Él pensó que yo iba a cambiar y por eso utilizó Swords Dance, pero pues la verdad yo no tenía por qué cambiar. Y un Ice Fang se encargó de lo que quedaba de ese Swazbot. Ahora entra Charizard, Mega Charizard J, invoca el Sol y utiliza Flamethrower, lo cual pues me hizo una buena cantidad de daño incluso siendo resistido. Y yo todavía no Mega Evoluciono porque no quiero recibir un Solar Beam. Ahora, Charizard, después de ese Dragon Dance voy a ser más rápido que él, utilicé Waterfall. Pero tuve bastante suerte porque conseguí el Flinch y lo dejé como con 5% de HP, lo cual pues era prácticamente nada. Ahora, entra Talonflame, contra este sujeto no me puedo quedar por el Braver de prioridad. Entonces decidí mandar a Tyranitar, porque es el counter casi perfecto de Talonflame. Y digo casi perfecto porque, bueno, las defensas físicas de Tyranitar no son realmente tan buenas como sus defensas especiales. Y pues sí. Pero bueno, Talonflame utiliza Flame Charge, no sé por qué, pero no me quejo. Entonces, previendo un cambio. ¿Qué fue lo que utilicé? Ah, no, utilicé Rockslide. Sí, pensé que él se iba a quedar y atacarme con cualquier otra cosa, pero no, decide quedarse. Digo, perdón, decide cambiar a su Ductrio. Fue una buena jugada, pero de todas maneras el Ductrio es bastante débil. Digo, vean el daño que le hice con un Rockslide resistido y sin ningún tipo de Ibis. Pero bueno, él utiliza Stealth Rocks, yo decidí quedarme porque probablemente hubiera podido resistir cualquier tipo de ataque de este sujeto. Y un Crunch se encargo. Ahora, viene su KFC. KFC utiliza Sky Attack. Y realmente, no sé por qué trae Sky Attack si no va a utilizar la Power Herb. Digo, eso es poco común. Pero bueno, utilizo Rockslide. Fallo por poco en derrotarlo, le queda como un 5% también de HP. Y después del daño en la arena, no alcancé a derrotarlo. Este Sky Attack me hace una buena cantidad de daño, pero porque fue un Critical Hit. Y al final del turno, con un Crunch, puede terminar de derrotarlo. Creo que nada más... ¿Cuántos Pokémon le queda? Creo que le quedan como 3. Pero bueno, ahora viene Arcanine. No tiene Intimidate. Lo cual probablemente sugiera que este sujeto es atacante físico y no defensivo físico. Pero realmente utiliza Sunny Day para invocar el Sol de nuevo. Esto no me lo esperaba yo, la verdad. No sé qué planea este sujeto. Pero bueno, lo bueno es que ya Wisin está en el campo. No recibió nada de daño al entrar. Más que de las Stealth Rocks. Y resulta que es un Arcanine especial. O al menos mixto. Y eso realmente no me lo esperaba. Ese Sludge Bomb le hace aproximadamente un cuarto de HP. Y consigo el envenenamiento con la primera Sludge Bomb. Pero tiene Lumbarry. Entonces, al parecer, sí es un Arcano indefensivo. Pero no tiene Intimidate. Eso fue lo que se me hizo raro. Pero bueno. Ahora entra mi... Perdón. Entra cara 2. Voy a Mega Evolucionar. Después de... ¿Cómo se llama? Después de recibir el daño de las Stealth Rocks y del otro ataque. Lo bueno es que... Después de... De eso. El Extreme Speed no me derrotó. Y bueno. Aprovechando. Que le queda tan poco HP. No lo alcancé a derrotar con el Earthquake. Pero de todas maneras. Aprovechando que le queda tan poco HP. Decidí mandar a Tyranitar. Nada más para no ver caer a mi Mega Gradus. Sabía que le iba a utilizar Extreme Speed. Pero Tyranitar lo va a resistir sin ningún problema. Y gracias a la Tormenta. La Tormenta se va a hacer cargo de derrotar a su Arcanine. Vamos a decir. Adiós al Perruski. Tyranitar va a recuperar un poco de HP. Gracias a los Leftovers. Y estando en la Tormenta Arena. Se siente bastante cómodo. Ahora entra Talonflame. Que no recuerdo. Pero creo que era su último Pokémon. Y de todos modos. No tenía posibilidades contra mi. Porque todavía tenía Sotoark. Con Choice. Con Focusage. Y todas esas cosas. Entonces decidió rendirse. No tenía nada que hacer. O no le quedaba nada por hacer. Pero bueno. Se fue la pelea. Espero que les haya gustado. Yo soy Random Mexican Gamer. Y si les gustó. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y pásenlo chido gente. Y si les gustó. Y si les gustó. Y si les gustó. Y si les gustó.